El primero de noviembre, los peludomaniacos, haremos historia a nivel mundial. Romperemos un récord Guinness. ¡Momento! ¡Eso ya chafeó! Es probable que tengamos lluvia y que todo se ponga muy difícil. Nos llevaremos a la llorona errante, a un foro techado y sin problemas. Nos vemos en la terminal de autobuses foráneos de oriente de la Ciudad de México, mejor conocida como la TAPO. O sea, la terminal TAPO. ¿En dónde? La terminal TAPO. Estación del metro San Lázaro de la línea Rosa. El primero de noviembre del dos mil diecinueve, a partir de las cuatro de la tarde, no pierdas la oportunidad de hacer historia con nosotros, los peludomaniacos. en donde toda la familia puede participar completamente gratis. Llega con tu disfraz. Nos vemos en la terminal TAPO. ¡Jijk! ¡Gracias!